Ok, aquí está tu sándwich de crema de maní. ¿En serio? ¿Crema de maní? ¡Odio la crema de maní! Pero te la tienes que comer, ¿eh? Si no, no hay televisión para ti. ¡Ay! Estoy terminando, ¿estás seguro? Bueno, creo que sí te la terminaste. Bueno, gracias a que la terminaste, te voy a dar un premio. ¿Cuál premio? Ya lo verás. Bueno, aquí está tu Monster Truck. ¡Wow! ¿En serio me lo compraste? ¡Sí! ¡Wow! ¡Diviertate con él! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué partería! ¡Ya, mamá! ¡Primeta! ¡A, sí, ya! ¡Dé! ¡Ah, falla en todo el desinterno! ¡Au! ¡Dentro listo a reves! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Fueando con mi Monster Truck! ¡Ah! ¡Oh, wow! ¡Está cobrando el vino, chicos! ¡Ah! ¡Me gusta matar a personas! ¡Ay! ¡Corran! ¡Corran! ¡Aaah! Vengo por ti, Teddy Escapando de un culete Que no sirve para nadar ¡Corre! Ay, vengo por ustedes, niños No se asusten Ya, estamos a salvo aquí ¡Ay, qué pasó! ¡Nos vamos a morir! ¡Por tu culpa, Kikito! ¡Toc, toc! ¡Ahí voy! ¡No se escondan, niños! Voy por ustedes Hola Hola, yo soy Capi Déjenme, yo lo manejo a esto Espera, ¿qué? ¿Eh? ¡Nooo! ¡Nunca me quitarán mi máscara! ¡Nunca! ¡Nunca! gracias por hacer eso, eres muy heroico. Teddy, avísale a Whisper que tu juguete resultó ser un maniático. Whisper, Whisper, mi Montetrack cobró vida. ¿En serio? Tal vez debe ser por la baba que le afecté. Tal vez cobró vida gracias a mi baba. Sí, yo sé. Ah, bueno, como sea, pues... Ok, me voy a ir. Teddy, ven, ven. Solté mi baba a propósito, porque sabía que no te comiste el sándwich, que lo tiraste a la basura. Esto era toda una lección, ¿ok? Y no vuelvas a engañarme así, porque si no, enserio... ¡Taddy! ¡Ahora sí te quedaste sin televisión! ¡Ay! Denle like a este video y suscríbanse. ¡Spider-Man! Y si les gustó cuando el... Cuando el Montetrack cobró vida, ¡comenten! ¡Ya, Spiderman! ¡Ay! Por favor, comenten, porfa.